Voy a cantar un pedacito de canción con mi amigo Joey Cocker. Está cañón. Es una rola que está cañón. Voy a cantar un pedacito de canción con mi amor. Voy a cantar un pedacito de canción con mi amor. Voy a cantar un pedacito de canción con mi amor. ¡Cantar un pedacito de canción con mi amor! ¡No! No, 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 no! No, no! No, 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 no...! y la ley y my friends en el juego No, 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 no.